Me acabo de duchar Por si Os lo preguntáis Que lo dudo Os lo preguntáis A esperar Os lo preguntáis 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 Ahora voy a entrar en el campamento. Lo que es basura para unos es el paraíso de un colectrón. Ahora voy a entrar en el campamento. No, no te ha tocado nada. 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 No te ha tocado nada. No te ha tocado nada. por ahora y A ver, esto va a ser Lo provisional por el momento ¿Dónde estaba esto? Yo no tenía desbloqueado alguna puerta, tío Me sonaba que sí Pero por lo que sea, no No, no, no No, no, no Hola Voy a tomar por culo A farmear cual cabrón ¿Qué costo va a reparar esto? ¿Qué costo va a reparar esto? ¿Qué costo va a reparar? ¿Qué costo va a reparar esto? ¿Qué costo va a reparar? ¿Qué costo va a reparar esto? ¿Qué costo va a reparar? ¿Qué costo va a reparar esto? aquí por el simple hecho de que... como lo deje... como me quede con él, me va a quedar sin espacios, eh. Y no es plan. ¿Cuánto...? Nah, no. Me merece la pena. ¿Cuánto...? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Estoy muriendo lentamente, ¿verdad? Sí No me afecta demasiado realmente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! si, se ve muy bien 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 Para que le mande un mensaje yo por privado No, 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 que mañana vemos a las del departamento Venga Les deseo una feliz navidad Por cierto Mañana a las 10 me quedo en el vino ¿En dónde? En el molino Tiene en el molino, tiene en el molino, tiene en el molino Vale Mañana a las 9 te voy a... Por fin ¿Sabes que estoy matando a calcinados vestidos de papá noel? Es el evento de... De esto Sí De Fallo Y te dan regalos Es mire susto ¿Qué? Vale, ya está Se supone que yo ya me he ido al campo A Mimi A que me voy a Mimi Vete a ver el día A que me voy a ver en el directo A la 11 me vea haciendo directo Y eso, mañana vas en los hajis Creo que me ha tocado a Andrea Que le he tocado a Andrea Porque esta súper pesada contra todo el mundo que tiene su muchísimo confianza No lo va a decir Él no lo va a decir Tígalo Y yo sé que Salma no es Porque Salma le ha tocado a la profesora En plan que a la profesora le ha tocado Sal Jessica le ha tocado a Monica Y tengo serias dudas de que... De hecho, le voy a preguntar a Denis Salón Pues yo... A mí me ha tocado a mí mismo Me voy a... Me voy a regalar Amor y comprensión No, ya te lo doy ¿Eh? Yo te doy amor y comprensión A base de hostia Ah, bueno No encuentro la saliva Aquí Me encanta lo que le ha dicho mi hermano a mi padre ¿Qué le ha dicho? Y mi madre... Mi padre le dice en plan Coño, suceso Y dice mi hermano Yo te diría lo mismo Pero yo eres diabético Vaya Vaya Se me ha roto una horquilla De la gracia que me ha hecho Antes Sí Sí A mí me ha hecho mucha gracia Porque estoy tiñeando a Tífano Y... Y le he tenido de violeta ¿Qué pasa? Ella tenía el pelo rojo ¿El violeta de dónde viene? A mí no me preguntes cosas difíciles Rojo más azul Vale Minas No funcionaba así, ¿verdad? No ¿Qué pasa? Te imaginas Rojo más azul Minas Si las minas son de pintura azul Que manza Y manza sabe Sí Hombre Hombre A ver Hay minas electromagnéticas Que lanzan rayos azules Y te fríen Y entonces explota Y en total Sale la sangre Que es roja Con lo cual Sí La verdad es que te has perdido Un poco mi cara de Se me ha quedado Sin la pena Y se pone un quejado Y sabe todo Que no violeta Y le he dicho A ver si no lo he pensado ¿Qué pasa? Se lo he oscurecido Con pinte Eso es más real A no ser que ser Con Deku ¿Con qué? Con Deku Con una Deku Ah Y ella no puede echarse De coloración ¿Pero eso qué? Me perdí Tiffany Sí ¿Quién? Pues ¿Cómo? De joven Pobre Supongo Tiffany Es la novia de Gabo Ya lo sé Por la que te caes en el culo Por eso he dicho Supongo Bien No sabes Lo que estoy haciendo Con la cabeza En verdad A ver ¿Qué estoy haciendo? Moverla de lado a lado No Ah bueno Si no es eso Sonar un Pi piu Pi piu Pi piu Pi piu Pi piu Hostia Hola Pi piu Que me queda bien El pelu ¿Cuál me queda mejor? Listo Cuando te haga fotos Lo diré ¿Por qué? Porque Dependiendo de las fotos Que consiga hacerte Con el pelo disado Que decir Que te queda mejor O peor Porque Mi mente funciona así Pero 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 Ni peor Ni peor Entonces me dejo El pelo largo Y así sabes Si me queda mejor O peor No Es la lógica Que tú has sacado Si pedo A mi me gusta Pedo potito Si a ti también Subnormal No ¿No? No No Ahora voy Y me corto El pelo No No ¿Ves? Tu cerebro Ha hablado Se ha comunicado Me dan ganas De cañarte A hostias Se ha comunicado Y ha dicho La verdad Una verdad Totalmente Absoluta Estoy por ir ¿Por qué? A ver El directo Ah Vale Y luego El malacado Pero es que también Se queda con Las cosas Ah Oh Si Pero estas cosas No te las puedo Contar De esto Oh Si Pues entonces Mal vamos Hasta cuando ¿Cuándo vas a ceder? Pues Pues no sé ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo 40 minutos ¿Quieres que corte Y me cuenta tu cosita? Es un sí Vale